Me dijeron que se quedaban con mi cheque o me deportaban. Mi novio me dijo que me amaba, pero me vendió otros hombres. Soy el fiscal del distrito Timor. La trata de humanos es real y puede ocurrir aquí. Controla a las personas a través de fuerza, miedo y coerción para sacar ganancias, haciendo víctimas a jóvenes en riesgo o trabajadores indocumentados. La trata de humanos es un crimen que se esconde a la vista de todos. Si usted sospecha que alguien es una víctima, contacte a las autoridades inmediatamente. Podría salvar una vida. ¡Gracias!